1, 2, 3 Quisiera llevarte a un sueño polar A un auge cerebral ¿Dónde quedemos tú y yo? Te juro que si puedo viajar en un agujero negro Me colgaría de cualquier artimaña para bajarte el cielo No puedo contener la respiración más de un tiempo Cuando escucho tu nombre Cuando te suelo besar Y si pudiera raptarte al mundo Claro que lo habría Y si pudiera sacar todo eso que me asfixia A veces los pretextos, las palabras son de sobra Si supieras que dentro de mi interior Moriríamos los dos Como un brillo de luz celeste en la ciudad Despapanarte el furor que causas en mi corazón Como una ráfaga de viento soplando a un diente de león O tan absurdo como llegar a un balcón donde no hay dragón Y si pudiera raptarte al mundo Y si pudiera raptarte al mundo Como un brillo de luz celeste en la ciudad Si supieras que dentro de mi interior Moriríamos los dos Moriríamos los dos Y si pudiera raptarte al mundo Claro que lo habría Y si pudiera raptarte al mundo 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 de mi interior moriríamos los dos